Hola amigos, ha pasado exactamente un mes desde que puse el waterboss con mis plantitas de cuncuac y otras que había plantado de semilla. Y os voy a mostrar cómo va la cosa, cómo funciona. Como os dije, poco a poco voy a ir poniendo los vídeos con el seguimiento para ver si realmente son efectivos, por lo menos conmigo. Sé que en algunos sitios lo es, pero ya sabes que todo el mundo te vende la moto, todo es genial y luego tú lo quieres usar y contigo es un fracaso. Pues vamos a ver si es así o no. Por lo pronto os voy a comentar que en este mes ha hecho un calor brutal. Por las noches sí hace fresco, por las noches unos 17 grados o así, pero por el día está haciendo 37, 33, 35, bastante calor. Hoy corre algo de viento y es más agradable, pero también es bastante caliente el viento, lo cual seca mucho. De hecho, los bidones, que son de 150 litros, 250 litros, varían unos y otros, los de 150 litros en este mes ya estaban acabados por completo, los he tenido que volver a rellenar y el de 250 le faltaba un poco. Lo cual implica que el riego, ya veis la cantidad de agua que se lleva, el riego de los árboles por sudación. Vamos a ver qué ocurre con mi cuncuac, con el waterboss. Si tengo que volver a reponer o no. Todavía no lo he abierto, estaba esperando para grabarlo y hacerlo a la vez que vosotros. Si os fijáis, por lo pronto estoy feliz, porque no solo no ha muerto mi plantita, mi cuncuac, sino que además tiene tres hojas nuevas. Mi bebé se hace grande y ahora vamos a abrir la caja. A ver un momento, voy a subir esto para poderlo abrir. Esta es la cámara de protección y debajo, fijaros, completamente lleno. Si os fijáis, está completo, no está ni a mitad ni nada, completo, completo, lleno de agua. En el otro me estoy matando ahora a cargar, uy, espera, se ha salido la pestaña. En el otro me estoy hartando ahora a cargar lo que es litros y litros, botellas de agua para llenar los bidones. Y aquí, fíjate que es simple, cuánto nos facilita la vida el waterboss. Y sobrevive. Esta es una de las moringas. Si os fijáis, a ver, voy a meter la mano. Ha crecido, antes era pequeñita y le están saliendo hojas nuevas. Las que tenían se han secado y se han caído. Pero sí había un waterboss con las moringas, que no estaba, que había muerto, no sé exactamente por qué. Pero las otras están como esta, van creciendo un poquito. No mucho, pero se han crecido un poco. Y yo creo que la moringa, se me ha muerto una, porque no estalló leñoso y a lo mejor lo debí de aguar demasiado, porque todos los depósitos, todos tienen agua, están llenos. Voy a abrir este también, el que se ha muerto también, estaba lleno de agua, o sea que no es un problema por el agua. A ver, veis, completos de agua, todos los depósitos. Entonces, yo creo que debió de ser, o la raíz, o a lo mejor al plantarlo, sin darme cuenta, se había dañado el tallo, porque las moringas son de, cuando son pequeñas, el tallo es muy blando, muy herbáceo. Bueno, así que, desde luego, es algo para confiar. Ya os digo, aquí está haciendo un calor increíble, y esto sigue lleno de agua, y la planta crece. No es que sobreviva, es que crece. Las otras moringas también, que están de camino. Ya veremos, espero que la próxima vez que os grabe, no, tan rápido no van, pero seguro que más adelante me veréis en vídeos con ellas detrás, sentada, a su sombrita. O eso espero. Así que, sigo insistiendo. Por ahora, os recomiendo el Waterboxx. Y me gusta tanto, y veo tan valioso que todo el mundo ponga árboles con el máximo rendimiento posible, y el mínimo trabajo posible, que hemos estado hablando con el fabricante, y si ponéis en la web, amor, la A con mayúsculas, vida, todo seguido, amor, vida, os hacen un 15% de descuento. No perdáis la posibilidad, porque ya veréis, cuando lo probéis como yo lo he probado, o como Alberto y Laura, que también lo han probado, te acabas enamorando de ellos. Es que solo hay esa posibilidad. Bueno, amigos, si os parece útil y os ha gustado este vídeo, ya sabéis, pinchad a me gusta, compartidlo, y suscribiros a mi canal. Os espero la semana que viene. Chao. 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 Gracias por ver el video.